Tú dices, amigos del cargo. Bueno, entonces... Leónel Fernández también en el día de hoy, luego de que la Junta Central Electoral hiciera pública la información de la firma de un acuerdo con una firma española para auditar el voto automatizado, dijo que la fuerza del pueblo y sus militantes estarían, ojo visor, siguiendo el proceso de auditoría y pidió, atención, pidió a sus seguidores que han sido militares y policías a estar pendientes porque la fuerza del pueblo, dice él, no va a reconocer que se trate de torcer la voluntad del pueblo a través del voto automatizado y que ellos están dispuestos a lo que sea. Eso fue lo que pude leer. Y mientras ocurre todo eso entre la fuerza del pueblo y el PLD, Luis Sabinader toma fuerza. Sí, pero Luis Sabinader está como muy indiferente fin de año. Bueno, pero... Está como muy tranquilo. Si Palía la está ocupando, Leonel Fernández. Ay, Gonzalo Castillo dijo que...